Al lado, impresionante verlo bajar, impresionante, al lado, uy, qué pena, qué pena, se ha enganchado una farola, afortunadamente no le ha ocurrido nada, lo vemos que él está agarrado y que la gente responde con aplausos a esa maniobra tan compleja, tan complicada de Luis Fernando Roiz y el Rey también con ese gesto un poco entristecido porque sabe el valor que tiene para ellos Sí, afortunadamente está bien, aparentemente, parece que él se ha agarrado muy bien y lo vemos como que se mueve y no parece que tenga daño, están sujetando la bandera pero lo decía justo usted hace un minuto, qué difícil es con árboles tan altos porque tiene dos abetos detrás y con farolas porque es tan fácil